La que me gusta, la que me gusta 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 Paremos eso, paremos eso, paremos eso. Tú puedes, tú puedes, papá, tú puedes, papá, tú puedes, papá. Déjala, déjala ahí, déjala volar. No la mates, no la mates, no, no la mates. Muerte, muerte. Cuando matas, te matas. No mates, no mates. Ama tu mujer, no la mates, no la mates.